Muy bien, vamos a analizar entonces la tomografía de este paciente. Esta señora, tal como lo leyeron anteriormente, se trata de una mujer que llega al servicio de emergencia porque en la fosa ilíaca derecha se observa una úlcera, pero a través de esa úlcera lo que sale, lo que se puede ver que sale por ahí es materia fecal. Entonces lo más probable que se trate es de una hernia que está ulcerada, una hernia evidentemente complicada. Bien, le piden la tomografía abdominal contrastada y le voy a mostrar aquí la fase venosa. Lo que se puede ver en esta fase, tomando las bases pulmonares, vamos a identificar algunas alteraciones si existieran, pero en este caso no se observan alteraciones evidentes en las bases pulmonares. Un poquito aquí de engrosamiento septal, pero nada relevante. Volvamos a colocar una ventana de abdomen para seguir analizando estructuras intraabdominales. El primer órgano que vamos a identificar es el hígado que se encuentra aquí al lado derecho del cuerpo, donde vemos el parénchima hepático que tiene este realce que es homogéneo. Sin embargo, en algunas áreas, por ejemplo aquí, que es más o menos hacia segmentos posteriores del lóbulo derecho, se puede ver esta pequeña lesión que es hipodensa. Probablemente sea un quiste simple. Si seguimos bajando, seguimos viendo todo el parénchima hepático y podemos ver que también en el lóbulo izquierdo también hay otra pequeña lesión que probablemente sea un quiste simple. Otra de las estructuras que podemos observar en esta fase es esta, que son las venas suprahepáticas, donde se realzan con el medio de contraste. La administración del medio de contraste hace que estas estructuras se vean de esta forma. Y esta estructura es esencial pues para identificar o para poder dividir todo el parénchima hepático. Ya podemos ver también que se ve esta otra estructura vascular que es la vena porta. Vemos aquí la vena porta como discurre y la confluencia esplenoportal. Vemos aquí donde se une tanto la vena esplénica con la vena porta. Una vez que vimos todo el hígado e identificamos si no existiera alguna alteración, vimos si está grande o no está grande. Tratamos de ver otra estructura que es la vesícula biliar. En esta paciente probablemente haya estado poco distendida. Me parece que es esta estructura que vemos aquí. Parece que esa es la vesícula biliar. No se observa que exista dilatación de las vías biliares. Y el siguiente órgano que podríamos identificar es esta, que es el páncreas, donde vemos el proceso uncinado en este punto. Vemos la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas que está por acá. Esto sería el conducto pancreático principal. Y luego la cola del páncreas, que evidentemente se ve bastante homogéneo, sin ninguna lesión que sea de importancia. El siguiente órgano para ir de forma sistemática analizando toda esta tomografía es el vaso. Vemos el vaso aquí, el cual tiene un realce homogéneo. Estamos en una fase venosa, entonces generalmente vamos a verlo así bastante homogéneo. Cuando lo observamos ese vaso en una fase arterial, vamos a ver que es moteado, tigreado, y nos puede simular que existiera alguna alteración. Pero en este caso se ve que no se identifican alteraciones. Otra de las estructuras que es importante siempre tomar en cuenta son las glándulas suprarrenales. Y son estas pequeñas estructuras que vemos aquí, donde si lo logran notar es como una estructura triangular. Esa es la glándula suprarrenal derecha. Y por acá tenemos también a la glándula suprarrenal izquierda, que se puede ver bastante evidente aquí en la imagen. Después hay que analizar cómo están los riñones. Si hay que irnos desde los polos superiores, vamos viendo cada uno de las características que tenga. Y aquí podemos notar que en la región interpolar de este riñón izquierdo, se identifica también otra lesión que es redonda, que es hipodensa, y que no tiene mayor relevancia. Ni siquiera tiene un realce de la pared. Probablemente eso sea un quiste simple. Recuerden también que todos estos aspectos pueden ser analizados con reconstrucciones multiplanares. Por ejemplo, si hago una reconstrucción multiplanar en coronal, vamos a identificar esos mismos órganos. Por ejemplo, ya vimos el hígado. El hígado podríamos usar aquí esta reconstrucción en coronal para medir el óvulo hepático derecho. Más o menos anda en 11.7 centímetros. Podemos ir viendo también los riñones e identificar dónde estaba la lesión quística que habíamos identificado previamente. Recuerden que habíamos dicho que era una lesión que estaba en el riñón izquierdo y es prácticamente esta que vemos aquí, que está en una región interpolar un tantito yéndose hacia el polo inferior. Vamos a volver a nuestros cortes que nos interesan bastante, que son los cortes axiales, para poder seguir evaluando a esta paciente. Recuerden nunca perder el objetivo del análisis de las estructuras anatómicas, siempre recordando cuál es el motivo de consulta del paciente. En este caso, recuerden que el motivo de consulta es porque vino con una hernia en la región inguinal derecha que está ulcerada y que sale materia fecal. Así que esa estructura la vamos a evaluar más a fondo ya cuando terminemos de evaluar el resto de órganos intraabdominales. Terminamos de evaluar los riñones y vemos que no haya alteraciones tanto en el espacio perisrenal ni en el espacio pararenal. Después vemos si existiera dilatación de los uréteres, que en este caso no se identifica ninguna alteración de esos uréteres. Nos pasamos a evaluar la vejiga, que la vejiga es esta estructura grande que está distendida y que se logra observar que tiene una pared delgada y bien definida. Luego, aquí podemos ver que no está de una forma tan clara, pero sí se logra ver el útero. Esta estructura que vemos aquí es el útero, que tiene unas calcificaciones en sus paredes que prácticamente no son relevantes. Y en este caso, pues no logramos observar los ovarios, ya que no es una modalidad sumamente sensible para identificar estos órganos. Una vez que vimos los órganos principales, podríamos irnos a analizar todo el sistema gastrointestinal, donde si nos vamos hacia arriba, analizamos aquí, este es un estómago que está poco distendido. Vemos ahí sus paredes que no se logran caracterizar de una forma bastante adecuada por el simple hecho de que no está distendido. Pero vamos a seguir analizando algunas partes, por ejemplo, aquí tenemos el antropilórico, aquí ya vemos que tenemos el duodeno, la primera porción del duodeno. Y recordemos que el trayecto que sigue es el siguiente, más o menos va por aquí, cercano al páncreas. Y luego vamos a identificar que el resto de asas intestinales, las primeras asas que vamos a ver aquí arriba, y principalmente en toda esta región izquierda, son asas yeyunales. Recordemos que va duodeno, luego van asas de yeyuno. Y aquí sí hay algo muy importante, que lo vamos a notar. Y es que si ustedes se fijan, estas asas están sumamente distendidas. Vamos a hacer aquí un poquito hacia abajo. Están bastante distendidas, forman unos niveles hidroaéreos. Vemos aquí que hay líquido y aquí hay gas. Pero una de las cosas más importantes es que esta es la pared, y en la pared empezamos a ver este montón de burbujas aéreas. Esto es lo que se conoce como neumatosis intestinal. Cuando hay esta neumatosis intestinal, significa que ya está existiendo cierto grado de injuria de las asas intestinales. Si seguimos viendo todas las asas, todas ellas están sumamente distendidas. Muchas de ellas tienen neumatosis intestinal. Vemos aquí, seguimos bajando. Y vemos que de hecho todas las asas de yeyuno están distendidas y con niveles hidroaéreos. Ahora, si analizamos todo este punto, nos vamos a dar cuenta que hacia este lado, hacia la región de la fosa ilíaca derecha, allá tendríamos que estar hablando sobre asas que son pertenecientes al ilión, ¿verdad? Asas del ilión. Entonces, es importante ver este punto. Si ustedes se fijan, aquí tengo esta asa. Esta asa que está bastante distendida. Es importante hacer notorio que las paredes aún realzan. O sea, que no existe un componente isquémico hasta este momento. Y vemos que está bastante distendida el asa. Y vemos aquí el trayecto. El trayecto, si ustedes se fijan, ingresa por el canal inguinal. Aquí vemos un asa que está ingresando por el canal inguinal. Y hace esta apertura hacia la piel. Esto entonces es precisamente la hernia que habíamos visto anteriormente y que tiene, pues, allí su pérdida de solución de continuidad junto con la piel. Y es prácticamente por aquí, por donde está saliendo toda la materia fecal. Todo esto está causando, pues, que exista hasta cierto punto una obstrucción intestinal de todo el intestino delgado. Entonces, ya analizamos que el problema está situado en intestino delgado. Dilatación con esos niveles hidroaéreos, la neumatosis intestinal y evidentemente la hernia inguinal derecha ulcerada que tiene. Si analizamos acá, por acá vemos también que sigue, que está el colon. Vemos que el colon sigue y de hecho no se logra ver muy bien el colon por el simple hecho de que no hay un, probablemente no haya una comunicación en este momento con el colon. Ya que las asas, pues, están volcando su contenido hacia afuera. Vemos aquí que estas son asas. Estas que vemos aquí son asas de colon. Vemos acá colon sigmoides. Todo esto que vemos aquí, colon sigmoides, con los sigmoides rectos y ya para acá abajo, vemos aquí que el recto tiene gas. Probablemente es gas que ha ido quedando allí. Otra cosa importante a notar es que todo esto que hay alrededor de las asas, todo esto que ven aquí, es líquido libre. Probablemente este paciente se encuentre perforado también y todo este líquido sea líquido proveniente del interior de estas asas intestinales. Como ven, entonces ya analizamos todas las estructuras peritoneales. Ya lo único que nos faltaría es evaluar también el retroperitoneo. Y en el retroperitoneo vemos aquí estas estructuras que son vasculares, que tenemos la arteria aorta abdominal con algunas calcificaciones murales. Vemos calcificaciones aquí hacia las arterias renales y vemos también que no se identifica ninguna alteración de las venas. Por ejemplo, aquí vemos el componente venoso. Vemos aquí la vena, cómo va. La cava inferior y no se logra identificar alguna alteración. Tampoco vemos que haya ninguna masa o la infadenopatía retroperitoneal. Entonces, el problema está situado específicamente en la región inguinal derecha al identificar esa hernia, esa hernia que se encuentra ulcerada. No, nunca nos olvidemos siempre de analizar las estructuras óseas. Yo recomiendo siempre utilizar pues una proyección sagital para tener una vista clara de lo que podemos observar y pues emplear la ventana adecuada para hueso. Vemos allí que tiene algunos discos que están calcificados aquí, por ejemplo, donde tenemos pues vertebra 5, 4, 3, 2, 1, luego T12 entre T11 y T12. Vemos discos calcificados con presencia de algunos osteofitos anteriores que son pues obra del paso del tiempo, ¿verdad? entonces ya terminamos de evaluar este paciente ojalá les haya gustado pues la interpretación fue un caso bastante interesante luego les cuento en qué quedó este paciente muchas gracias por ver y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!